Ahora vamos a trabajar con la herramienta colaborar o cierre de clases. Lo primero que nos sale es un código web, lo leemos. Luego que lo leen, le mandará una elección donde después tendrán que introducir su nombre y luego le dan a entrar. Entonces como ya yo le agregué, me salió uno, un participante y otro participante. Luego que acabamos, le damos a la opción colaborar y volvemos al menú principal. El menú que tenemos aquí de mensaje es para que los participantes de estudiantes manden su mensaje. Si le dan al cortejo y le sale ese circulito, significa que no pueden enviar mensaje. Entonces le damos habilitar, un clic y se queda habilitar. Hablemos del selector. El selector se usa, por ejemplo, cuando para elegir quién va a ser el primero. En este caso, le tocó a Fiona. Si vuelvo al reinicio, le volvió a tocar a él. Vamos a probar el momento. En este caso, se quedó con él. Como somos dos, salió el dedo y yo le puse. Podemos elegir que elijan más de uno, más de dos. No quiso cambiar, pero ya la toro. Si hay más personas, elegiría a otra. Como nada más somos dos, nada más le dije a ella. Entonces, la opción de responder. Entonces, por ejemplo, hacen una pregunta. Y el primero que responda, quien vía o no responda, el primero que levante la mano. Es como levantar la mano. Le da un botón y le da para que sea el primero y responde. Entonces, quien levantó la mano, que en este caso se usa con el celular, fui yo, le di. Entonces, yo respondo a las preguntas que el docente hizo. Entonces, vámonos. Nos vamos ahora a la parte de selecciones. Pero antes de eso, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con Duarte. Aprendamos más sobre Duarte. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. El que ha leído lo sabe. Y sabe la video obra de Duarte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una selección. ¿Cómo funciona? Le damos una respuesta única o selección múltiple. En este caso, como hay más, selección múltiple. Le damos al ícono de empezar. Y empezó. Entonces, la fecha de nacimiento del padre de la patria fue. A. 17 de febrero de 1824. B. 26 de enero. D. 1813. C. 16 de agosto de 1844. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la respuesta que uno considere correcta. Le doy OK. Automáticamente, yo le envío. Me aparece aquí. Entonces, vamos a hablar ahora del botón de parcialidad. Le sale igual un en un. Le damos otra vez a empezar. Una vez que inició. Entonces, vamos a responder. El 27 de febrero. Se celebra el día de independencia de la teclóica dominicana. ¿Verdadero o falso? Entonces, los estudiantes con su celular, como tienen la opción de falso ladero, eligen la que ellos consideren. Y le dan el envío. Una vez que responde, aparece aquí. Si también queremos responder. Como tengo habilitado lo de mensaje. El envío. También. Sale arriba en la parte superior. La respuesta. Una vez que le damos a finalizar. Ojo. Nada más estamos ejemplos con un falso ladero. Pero, se supone que la tecla debe tener más. Le va saliendo la cantidad de que nos respondieron bien. Elegimos que era verdadera. Y si alguno hubiese puesto falso, aparece aquí. Pero, como la respuesta es verdadera. Nosotros elegimos que corrija que era verdadera. Una vez que ya se debate. El docente explica. Debate por qué eligieron. Unos es verdadera y otros es falso. Por qué eligieron un falso en el dado que eligieron falso. O para aclaración de. Y esa es la parte que tiene que ver con la parte de la clase X. Le damos al botón salido. Elegimos que sí.